hoy se mueve quién es quién es es para mí sabe qué vamos a hacer hoy para ti que hay otro y que no lo sabes no lo sabes hoy es lo que vamos a hacer hoy madre mía pero me lo quieres decir ya llevo así media hora diciendo la patina sabe lo que vamos a hacer hoy madre mía está flipando mira ven para ti ven pero de jardín o de jardín o ver a que ver a que ver a que ver a que que no me deja el dino pero por qué me cierras la puerta en la cara venga hombre mira mira ven vamos a dejar ya las cosas vamos a ponernos serios tenemos aquí en la mesa de construcción de los barcos una nueva actualización que han añadido un nuevo barco no toques nada no toques nada lo que ha dado no contra perfecto 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 pero voy a coger gasolina que necesito gasolina por lo que parece voy a llevar dos mil de gasolina por aquí y lo voy a dejar exactamente aquí y voy a hacer uno como que uno debería hacer dos polimer y lingotes de metal vale vamos a coger esto por aquí está por ahí perfecto no pasa nada no pasa nada mira esto por aquí esto por aquí y hacemos otro no lo ves todavía verdad quiero ver no lo ves a dios mío que no lo ves necesito una necesito como se dice a ver a ver si tengo por aquí para construir en estructuras donde aquí mira este es grande aquí es donde voy a dejar yo la munición porque madre mía sabes me estoy volviendo loco con tantas cosas a ver esto es para ti esto es para mí esto lo voy a poner aquí porque es que me cago en todo a ver esta caja del tesoro grande que la voy a poner pues no sé dónde poner esta caja del tesoro voy a ponerla aquí de momento ya ya cambiaré las cosas de sitio ahora mismo pues me deja ponerlo ahora menudo la que ha habido a estar a ver puesto 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 y todo esto pues mirar cosas que no que no estoy usando ahora mismo pues lo vamos a bajar lo vamos a dejar aquí precisamente ayer para ti que no sé si lo sabes pero claro que lo sabes nos fuimos a por un guardián nuestro primer guardián y se encantó chicos tanto que vamos a no hoy no 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 vamos a ir por otro hoy no vamos a hacer una cosa que ya estáis viendo que es brutal a ver dónde está pati y porque llueve madre mía que hace ese bicho se encargo ahora conmigo tiene una frente que va a que contar algo en todo espérate 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 hombre espérate que me lo cargo en un momento para que vena que vena que vena que vena que vena que muerto a la tal cual pati dónde estás dejando las cositas en el dragón está mi rex acércate dónde está mi rex porque te va a encantar lo que tengo aquí para ti voy madre mía chaval a ver a ver si hay una manta debajo de del agua madre mía hay una manta bajo el agua qué te parece lo que tengo en mis manos tengo una moto de agua mira 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 que pasada mira que pasada madre mía chaval pero mira qué pasa qué flipe yo quiero una quieres una no pasa nada aquí tienes una pero no puedo coger pero que hace menudo saltas pegado es verdad no la puedes coger es verdad a ver un momentito pica déjame ver si la puedo coger a ver ahora la voy a tirar al suelo con lo cual supongo eh no 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 está bugueado eh ojito no la puedes volver a recoger del suelo eh no la puedes volver a recoger con lo cual te voy a hacer otro a ver mmm es que está un poco bugueado como es un mod nuevo pues no se sabe exactamente si si está bien hecho o qué dónde estás estoy aquí en la puerta de tu casa quédate en la puerta que te doy el mira toma tírame el paquete aquí ahí está te tiro el paquete en la cara y ahí lo tienes jajaja y pues bueno nos vamos a ir a dar un vueltecita con este pedazo de de con este pedazo de moto de agua es que hago la la dejo ahí sin más en el suelo da el botón incluso y ya está tal cual lol mira hasta el rey se ha quedado mirando y diciendo pero que es esto jajaja 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 vamos a dar una vueltecita con las motos de agua que esto chicos esto se merece un pedazo de like o no pati como mola me encanta motos de agua vamonos hasta en primera persona podemos entrar eh y todo lol que guapo y va rapidisimo que pasada a ver si deja de llover que tengo las nubes quitadas para que se vea bien pero te voy a enseñar una cosita pati que me caes bien te voy a enseñar una cosita jajaja sal hacia afuera ya esta ya esta si estas aqui ven si que me eh pati que me caes bien si que me eh que te voy a enseñar una cosita que me caes bien nada mas eh que si no no te la enseño si que me me sigues no? si vamos 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 ahora cuando salga el sol pues se vera todo muchisimo mejor pero vamos a ir a enseñarte una cosa que tu ya tienes pero que me apetece enseñarte vale? a ver enséñame si que me si que me si que me porque es que queda perfe queda precioso queda perfecto queda muy pero que muy bien follow you vamos a ir de aventura con las motos de agua en ark eh osea nadie se lo imaginaba cuando iba a entrar en este video en plan que iba a subir maki man hoy? pues una moto de agua mira que tenemos aqui pati aqui a la derecha tenemos un pedazo de barco un galeon pirata que se llama el la perla negra pero no se si has visto el pequeño la comparacion que tiene entre el pequeño y el grande si 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 fuiste tu quien me recomendaste de que lo sacase aqui osea fuera de la zona donde yo vivo porque es que no cabe dentro de no cabia no cabia ya ves madre mia chaval madre mia voy a entrar dentro a ver si todo sigue bien todo sigue correcto quedate esperando en la cueva vale? en principio de la cueva porque aqui como hay torretas pues no te recomiendo entrar mola un monton porque es que entras y sales tal cual tengo que llenar todo esto de de que botas y todo incluso sabes? que diste? botas botas y todo incluso madre mia te metes en la cueva y deja de llover vale ojito que ojito que salgo con uno osea entro con uno y salgo con otro que te parece? con otro que? eh? salgo con uno osea entro con uno y salgo con otro con otro que? con otro barco ahi va que dices? claro si aqui es donde tengo yo el puerto aqui es donde voy a dejar yo el barco antes de irme osea cuando vaya de despedir el video o cuando termine el video o lo que sea aqui es donde voy a dejar el barco por supuesto esta pedazo de moto de agua o quizas no quizas no para moverme rapido lo que sea en agua es mejor tenerla en casa dejare una moto de agua dejare una moto de agua aqui y otra allí quizas a ver tengo que girar esto oye una pregunta como se alimenta la moto? no se alimenta la moto es un barco supuestamente es un dino no? no no es un dino que dices? bueno a ver antes si vale? vamos a explicar esto un poquito vale? fuera de Ark digamos que esto es un mod para que por si alguien no lo sabe obviamente esto es un mod no esta en el juego y pues digamos que antes los los objetos los objetos no digamos que los como se dice los vehiculos no? si los vehiculos antes pues no eran objetos se tenian que hacer de una forma que eran dinosaurios entonces pues digamos que eso se tenia que alimentar con comida comida primitiva osea comida prime o comida cocinada lo que sea y tenia que darle de comer al dino pero si te fijas este dino pues no tiene nada de eso tiene no tiene ni siquiera inventario como te puedes fijar si no lo acabo de dar a la F y la cosa es que digamos que lo habran hecho de una forma u otra como un barco el ralph el que tenemos en el inventario de en grand point pues a ver ralph creo que se llamaba así o algo así le cambiarían las texturas esta esta de aquí pues supongo que la cambiarían las texturas le cambiarían las texturas sólidas y demás le han añadido le han añadido velocidad y demás más o menos lo que suelo hacer en en gta 5 con los mods y demás pero es un barco un barco una moto de agua tal cual que tiene muchísima velocidad y muchísima de todo que si te fijas al acelerar pues digamos que tiene o sea la espuma que suelta es como la dimensión de ese barco que estamos hablando así que más o menos se suela se hacen así los mods y demás chicos pero como estáis viendo que ha dejado de llover mira que bonito o sea para la miniatura tal cual es que es brutal tío precioso a ver voy a correr hacia allá hacia delante a ver que dios que pasada chaval vamos el tuyo va más rápido ¿no? si es que le he dado de comer comida prime si le echaba gasolina yo que se porque correrá más porque le doy el chill yo que se vamos a ir a ver mi bueno vamos a dar una vueltecita es que realmente no me quiero bajar de la moto de agua quiero dar una vueltecita por allí por allá a ver que nos encontramos por cierto por cierto que pati no lo sabe me enfrenté a un brontosaurio con el barco ese con la perla negra con el barco grande pati y madre mía madre mía madre mía osea al matarlo desaparece pero no desaparece porque si sino que cuando lo matas todo lo que tiene en su inventario osea todo lo que te da ese dino si ya sea ehh pues lo que sea lol hay aqui un dino dormido que dices estará muerto wow y lo acaba de de dormirse cuidado eh andara algo verde por aqui ¿no? a ver es esto wow esta inconsciente que cosa mas rara ¿no? algo verde anda por aqui pero espérate que dino es este? ah vale es un brontosaurio que me ha asustado ¿sabes? osea es raro es rarisimo o igual son nuestros compañeros que andan por aqui tambien puede ser ¿no? tambien puede ser que esten tambiando por aqui alguien o algo si puede ser mas probable puede ser puede ser puede ser tambien lo podria matar puede ser te imaginas que lo estan tameando y tu muare muare bicho no pero no le da un golpecito nada mas eh con cariño no se pues nos podremos quedar aqui a ver si vienen o que o nos vamos ¿no? le dejamos un cartel nos vamos no se pues a lo mejor le han pegado un bocado y lo han dejado aqui dormido porque lleva bastante tiempo aqui si recorrer aqui el borde de la isla ya esta a ver si andan por aqui o dejame ver la velocidad en la que va bajando el Thor por no tiene nada en su inventario con lo cual no le estan dando de comer para que suba el Thor por ni nada de eso los pasaron por aqui seguro espérate tameable vi tetameo papi osea hmmmm tetameo papi vamos a ir a buscar quien es tetameo papi vamos si vamos a ir a la cueva a la cueva que hay aqui a batman a ver que hay por aqui la de batman la que si como quieras llamarlo tetameo papi tetameo tiene que estar por aqui si tetameo papi me da un nombre asi se llama putu pao pues si tetameo papi a ver dios como me he bajado que pasada vamos a ver si hay alguien por aqui uuuu uuuu quieto 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 a ver quien hay por aqui no creo que por aqui no si a lo mejor esta cogiendo materiales que le hacen falta o algo no se a ver dejame mirar un momento si hay materiales de metal y creo que no eh no yo creo que estan tameando creo yo creo que estan cogiendo materiales no se pero me tiro al agua de cabeza uuuu no llego enganchate vamos uff madre mia chaval no se pues no se eh la verdad me he enganchado en un diente en un diente de estos pero oye cada vez me gusta mas este mod de 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 la moto de agua eh osea es que te mueves super rapido en agua y vas super deslizante vamos a ver el bronto a ver si lo estan tameando es que no han dejado nada con lo cual no se si le ha dado un bocado ves es que te acercas y parece que como que se queda dormido sabes como que se tira de golpe en el suelo dios mi moto de agua que se va donde va se la ha metido por culo se queda igual se queda igual eh no se si habrá tardado mucho o poco mira vuelve al agua vuelve al agua ahi esta buena chica mi moto de agua sabe pensar pues no se que decirte la verdad vamos a dar un paseito por aqui venga a ver que nos encontramos igual estan por aqui vamos vamos bueno pues si nos lo encontramos les disparamos no hombre no le tiro un paso a cazo tu tienes yo lo he dejado todo en casa no a ver bueno tengo pistola que me queda madre mia que me he chocado con una tortuga te veo te veo a ver un momento déjame ver que creo que tengo munición mira tengo esto aqui que lo tengo que dejar aqui y las pistolas ay dios ah no no lo tengo aqui lo tengo aqui vale 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 perfecto y creo que montado puedo tirar si has tirado un flare en plan estoy aqui estoy aqui uuu mira 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 hacia atras mira hacia atras estas haciendo fiesta pagana madre mia a ver bueno pues vamos a seguir dando una vueltecita por aqui dando un paseo a ver que nos encontramos por aqui mira una cueva misteriosa una cueva una montaña misteriosa que parece un no te voy a decir que parece es un cagarro de dino es un cagarro de de bronto jejeje aqui no hay nada no? no se no he entrado tampoco es que haya ido aqui pero es curioso no? osea una isla tal cual con una montaña gigante aqui eso osea digamos que puedes ir grindando con la moto de agua a ver voy a intentar subirme a la arena se sube eso o pegar un salto dios que pasada tio se sube modo jotea a ver vamos alla vamos alla vamos alla toma bueno digamos que te que te repele no? en la arena digamos y y vuelves otra vez dios que velocidad coges eh pati si estaba haciendo drift madre mia esta super guapo tio vamos a coger mira vamos a hacer una ruta estoy en primera persona ahora mismo vamos a bordear toda la zona de de la costa de aqui vale y luego vamos a seguir por aqui por la derecha vamos a bordear por aqui por la derecha y volvemos al rio y volvemos a casa vale porque ya simplemente lo unico que queria enseñar era esto hoy asi que como capitulo normal esta bastante bien esta guay pero mira es que ahora nos vamos a meter por la por la ruta mas o menos por donde vivíamos antes y vamos a verlo todo ay si quieres ver mi casa nada por aqui cerca tambien esta por aqui luego la vemos vamos a pasar por aqui con cuidado porque ahora bueno no se si podemos pasar por aqui realmente a ver vale si si creo que si eh vamos oye tiene que ser una maldita pasada que nos vean de repente pasando aqui los dos sabes? con dos motos de agua tu imaginate que estan aqui recolectando materiales un poco de madera dios que salto acabo de pegar eh? has visto? he dado un salto ahi tio como mola yo si por el pantano con motos de agua que flipe que flipe tio mientras no encontremos ninguna rana narcotica ni de fuego ni nada de hecho oye no tu imaginate vale? osea estas tu tranquila cogiendo materiales a tu bola dios que vuelo con la moto de agua madre mia y te encuentras dos pedazos de moto de agua super chetadas ahi corriendo a tope sabes? y dices tu pero what? que estoy en gta o estoy en ark esto que es? sabes? ya ves madre mia vale voy por el rio voy por la parte de la ruta esta en la que te he dicho no se donde estas tu que creo que te estoy escuchando detras donde estas eh? estoy yendo por el rio pero no se si te sigo la verdad porque no le voy dando al shift que voy chocando contra todo eeeh pues te esperaba en el principio del rio o no se donde estas tu? estoy en el rio bueno yo voy a seguir hacia adelante y nos vamos en el puerto voy a meterle a super velocidad este pedazo de bicho este pedazo de de moto de agua que creo que voy a probar una cosa no iba a intentar acortar por aqui por las ruinas que no se si se puede pero mejor no lo intento pues si acaso no lo hagas asi que vamos que es que como mola cuando roza con algo y salta tío como mola esto esto es otra manera de ver ark en serio osea te maneja super super bien ojito que aqui si que acorto dios como mola esto chicos esto si que si se merece un pedazo de like lo que acabo de hacer chaval osea acabo de flipar en colores acabo de saltar y de acortar un monton de de camino pati con eh con la moto de agua nada mas que saltando madre mia que pedazo de salto acabo de hacer he flipado en colores madre mia vale pues estoy volviendo voy al puerto eh pati que esta justamente saliendo de este rio hacia la derecha y no tiene pérdida te encontraras con con ese pedazo de con ese pedazo de barco que no se si lo has probado disparando y demás que ya te lo enseñare te va a encantar mira otro salto vamos uuuhu toma 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 que caemos al agua en la orilla chaval jo jo como mola a ver aquí tendríamos otro salto hasta incluso podríamos hacer pati una rampita podríamos hacer una carrera podríamos hacer una carrera y hasta incluso una rampa una rampa en el que va saltando con el con el barco uuuh chaval la de cosas que se podrían hacer y que vamos a hacer asi que bueno chicos nada mas que deciros este bueno este barco lo voy a dejar en casita basicamente por si me quiero mover rápido y quiero ir por por agua pues lo voy a dejar en casa aunque no se realmente mmm no se no se porque tengo tambien el teletransporte igualmente esto es como tenerlo en casa pero bueno da igual directamente vamos a casa adios pati unicorn zombie apocalypse